Música Que onda a todos como estan? Espero esten muy bien, bienvenidos a JR Style, yo soy Jose Y bueno el dia de hoy vamos a empezar con este tema que en lo personal me llama bastante la atencion Y que me gusta como se ve, que es sobre los tenis blancos o el calzado totalmente blanco Y aun tu no te haces estos zapatos blancos, no se que estas esperando porque son tendencia y se estan usando muchisimo Y como este calzado se va a estar usando muchisimo, los vamos a empezar a ver por todos lados Y como ustedes siguen el canal, ustedes van a estar al tanto de todas estas tendencias Y ustedes van a ser quienes lo pongan de moda en las calles Este tipo de calzado totalmente blanco lo vamos a empezar a ver en outfits casuales, informales Incluso no va a faltar la persona que va a asistir a un evento no tan elegante Y va a optar por este tipo de calzado totalmente blanco y va a estar ok, te vas a ver bien Obviamente vas a estar en la mira de personas clásicas y conservadoras que te van a decir que esto se ve pesimo Si realmente a ti te llama la atencion y te gusta el tipo de tendencias que no te importe lo que te digan Y si aun no los tienes, es que tienes unos tenis de calzado blanco que se adapten perfectamente a la ropa que tienes en tu armario En lo personal yo te recomiendo que utilices tus tenis blancos en la mayoria de tus outfits Porque los tenis de calzado blanco son un color muy fuerte y que llama mucho la atencion Entonces puedes lograr un mejor efecto al momento de combinarlos con tu atuendo Para que te animes a usarlos, te recuerdo que los tenis blancos son una prenda de las que nunca van a pasar de moda También se que son de los zapatos de apariencia mas común en tu armario Pero sin duda llevarlos esta temporada te va a brindar de estilo y de actitud que eso es muy importante También al momento de vestir tu outfit, si tu quieres darle un poco de protagonismo a tus tenis Puedes doblar un poco la parte inferior de tus pantalones Obviamente si vas a hacer estos tienes que llevarlos en calcetines O con algunas calcetas que tengan algunos estampados muy llamativos y que estén de mucho estilo Y por ultimo para terminar este video de calzado blanco Te recuerdo que este es un color muy delicado y que solamente se va a ver bien si siempre los traes extremadamente limpios Así que si vas a salir con ello te recomiendo que le des una excelente limpiada a tus tenis antes de llevarlos Porque tal vez los tenis vayan a ser tu prenda protagónica Vas a perder muchísimo estilo al momento de portarlos sucios Entonces va a ser un bajón Entonces recuerda siempre traerlos blancos Y bueno amigos esto fue todo por el video de hoy Espero os hayan dado una pequeña idea de como vestir calzado de color blanco También recordándote que si el video te gustó Puedes ayudarme destrozando ese botón de me gusta Y suscribiéndote en el botón que es y suscríbete Para que te lleguen todos los videos cada semana También te recuerdo que tengo Twitter e Instagram Donde estoy como arroba GRStyle Al igual que mi página de Facebook Donde constantemente estoy subiendo información relacionada con nosotros los hombres Y bueno locos eso es todo por el video de hoy Recuerden suscribirse para más estilo y más videos aquí en GRStyle Nos vemos Chau